Me siento muy feliz de poder enviar un mensaje a la Guardia Civil. Me siento muy feliz de pensar que son 175 años en los que la Guardia Civil ha dedicado su actividad, su vida, hasta el tiempo de su sueño, a mantener las virtudes esenciales que en esa cartilla que cumple 175 años se subrayaron desde el principio. Es decir, me emociona pensar que tantos años después el honor, la lealtad, la valentía y tantos otros valores siguen gente gracias a hombres y a mujeres que visten de verde y que en caminos, plazas, ciudades, en el aire, en el mar y en la tierra han defendido la palabra España y los valores de España y del honor hasta dar incluso la vida por ellos. Un fuerte abrazo de todo corazón. Un fuerte abrazo.